Hola, ¿cómo están amigos? Hoy lunes 10 de enero, esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El presidente Alan García se trasladó a Huanta para inaugurar el tramo vial hacia Ayacucho. El jefe de Estado no quiso pronunciarse sobre los problemas de su partido previos a la inscripción de la plancha presidencial. Durante su visita, el presidente anunció que en los próximos días estará listo el proyecto de ley que crea una universidad para dicha provincia ayacuchada. ¿Respecto a los problemas que están sucediendo en estos momentos en el ATA? Nada. Así de tajante fue el presidente Alan García cuando preguntamos sobre los problemas internos que atraviesa el partido aprista peruano en la visita realizada al distrito de Mayo en la provincia de Churcampa, Huancabelica, donde inspeccionó el inicio de trabajos del asfaltado de la carretera Ayacucho-Huancayo en un tramo de 28 kilómetros, tramo que forma parte del corredor vial número 15 que comprende la ruta Huancayo-Ayacucho. Estuvo acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo. Ratificó el crecimiento que hay en el país donde dijo que más de 5 millones de peruanos tienen más servicios básicos como luz, agua, carretera, salud y educación. En Huancayo, inauguró el asfaltado de la carretera Huancayo-Yacucho en un tramo de 30 kilómetros, donde anunció la creación de la Universidad Autónoma de esta ciudad. En la próxima semana tendrán firmada su ley que crea la Universidad Autónoma de Huancayo. Damos inicio a nuestro bloque Enlace Electoral. En el distrito de Villa El Salvador, en Lima, el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, sostiene que es la única propuesta de oposición y que cualquier entidad puede revisar sus cuentas. Indica que no entrará en dimes y diretes con sus contendores. Con el objetivo de estar cerca de la población de Villa El Salvador y conocer algunos de sus problemas, el candidato presidencial para el partido Gana Perú, Ollanta Humala Tazo, realizó un pequeño recorrido por las principales vías de este distrito. No tengo nada que responderle a estos candidatos, no vamos a entrar nosotros en dimes y diretes. Creo que es el Ministerio Público, creo que es el jurado nacional el que tiene que tomar la palabra. Nosotros permanentemente hemos abierto nuestras cuentas. Es más, yo he estado con 11 procesos penales porque se nos acusó de muchas cosas y sin pruebas. Sin embargo, ahora estamos viendo pruebas y me están pidiendo que yo abra las cuentas de Gana Perú. Están abiertas a la prensa, está abierta a la OMP, está abierta a todas las entidades que quieran fiscalizarnos porque toda la vida nos han fiscalizado. Acuérdense que somos la única propuesta de oposición a este gobierno y a los socios del gobierno. Ustedes tienen ahora una labor importante. Decirle al pueblo peruano quiénes son estos sinvergüenzas que están vendiendo vicepresidencias, que están vendiendo curules. Ollanta Humala declaró sobre el alza de precios que afectan a las madres de familia. El gobierno ha aprovechado estas fiestas de fin de año para permitir el alza de precios. Eso lo vamos a combatir y hay que combatir a las mafias que están especulando y a las mafias que al final repercuten su mala acción en el bolsillo de las amas de casa. Nos trasladamos de inmediato al sur del país, en Tacna. El candidato por fuerza social Manuel Rodríguez Cuadros dijo ser la opción al neoliberalismo. En dicha ciudad sureña se reunió con simpatizantes para dar cuenta de sus propuestas. Utilicen sus fuerzas para mejorar ellos y para mejorar sus familias. Terminó la inscripción de planchas presidenciales, pero desde antes ya los candidatos vienen visitando las distintas provincias del Perú para dar cuenta de sus propuestas. Es así que Manuel Rodríguez Cuadros, de Fuerza Social, llegó hasta Tacna y se pronunció sobre sus acciones frente a la corrupción en un eventual gobierno suyo. Seremos implacables con la corrupción. Medidas específicas que vamos a tomar. En primer lugar, vamos a declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Vamos a fortalecer evidentemente las fiscalías anticorrupción. Vamos a darle autonomía a la Contraloría General de la República. Vamos a fortalecer la capacidad del Estado para investigar y sancionar. Frente a las limitaciones del Estado para vigilarse a sí mismo, dijo. Vamos a dar una ley de participación y control ciudadano en la lucha contra la corrupción. De tal manera que los sindicatos, los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones nacionales y los ciudadanos organizados puedan formar parte de estos comités, de estas comisiones de vigilancia ciudadana. En tanto, sobre el financiamiento que recibe la agrupación política a la que pertenece, señaló. Nosotros no le pedimos un solo centavo a nuestros candidatos al Parlamento para incluirlos en la lista, porque eso sería una falta ética que atenta contra los valores esenciales de la democracia. El candidato presidencial de Fuerza Social llegó a la provincia fronteriza, junto a Vladimiro Huarok y Elba Quiñones, ambos aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia de la República. Y en Pucalpa se llevó a cabo la reconstrucción del asalto a la avícola Cocorocó. En el lugar murió un policía al intentar evitar el atraco. La esposa de uno de los detenidos alegó su inocencia. En noviembre del 2010, delincuentes asaltaron una avícola. Producto del atraco, un joven policía fue asesinado. El compañero del efectivo victimado repelió al ataque e hirió mortalmente a los delincuentes autores del crimen. Pero las investigaciones continuaron y lograron capturar a otros cuatro delincuentes que participaron de este asalto. Precisamente el cuarto juzgado penal realizó la diligencia de reconstrucción del asalto con la participación de los detenidos. Benjamín Ciños, de 32 años. Edgar Romero, de 38 años. Wagner Dávila Vásquez, de 22 años. Y José Aponte, de 18 años. Detallaron lo sucedido. En tanto, el juez encargado proseguía con la diligencia. Se espera que el caso se resuelva en el breve plazo posible. Todo está en investigación, no le puedo dar más detalles. ¿Cómo se ha realizado la diligencia? Con normalidad. Pese a lo sucedido, familiares del detenido Edgar Romero Barbarán alegaban su inocencia. Yo soy su esposa en mi casa. Y ha sido implicado, ¿por qué? Por sindicación de algunas personas, dicho sea de caso, sea por simplemente envidia o por simplemente que han bajado de la ficha Renier. Así no se hace justicia, señor. Y en Ayacucho hayan a un hombre que había perdido el conocimiento por consumir sustancias tóxicas. Se presume que la víctima habría sido drogada por desconocidos. La preocupación terminó para estos padres de familia, quienes desde el pasado domingo no sabían del paradero de su hijo, Milker Medina Aures, quien salió para cobrar su sueldo de trabajo, pero ya no regresó. Medina fue hallado abandonado cerca del Colegio Mariscal Cáceres con síntomas de haber sido drogado. Pero está mucho más... Ahorita está sedado por la ampolla que le he puesto. Supuestamente, ¿a qué le habría pasado? Ha tomado o le han dado alguna sustancia desconocida. No se sabe tampoco por qué le habrán dado. Sí, no han analizado todavía. No, ha venido hoy día ya de la policía para que le hagan su... ¿Dosa? Sí. Según trascendió, Medina, de 21 años, habría sido víctima de un grupo de personas de malvivir que le robaron su sueldo. La División de Investigación Criminalística viene investigando el caso. ¿Pero la salud solo de su casa? Solo, solo. Pero no se sabe quiénes eran los amigos. El joven estudiante deberá permanecer unos días más en el Hospital Regional de Ayacucho para su total recuperación. El joven estudiante deberá permanecer unos días más en el Hospital Regional de Ayacucho para su total recuperación.